Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al canal 2, el canal de nuestra gente, aquí a Pasión Animal TV, el programa del departamento del Valle del Cauca que ayuda a los animales. Así que ya mismo damos inicio, no se pueden perder nuestras secciones y a una invitada maravillosa que les va a encantar. Arranquemos ya, vámonos a Pereira, a una nota muy hermosa con Johnny Rivera, este cantante del género popular que nos tiene a todos enamorados con su forma de ser y su amor por los animales. Así que Salomé y May, estamos en Mi Amigo Fiel, aquí y ahora. Bienvenidos a Mi Amigo Fiel de Pasión Animal TV. Esto es Pasión Animal TV y estamos en Pereira en la casa de uno de los artistas más importantes a nivel internacional del género popular. Acompáñenos a conocer quién es. Johnny Rivera, uno de los cantantes con mayor trayectoria y reconocimiento, que ha dejado una gran huella en la música colombiana y continúa siendo uno de los cantantes más queridos por su carisma, humildad, sus obras sociales y su gran amor por los animales. Johnny, bienvenido a este programa. Yo soy May y ella es Salomé. Johnny, bienvenido y gracias por permitirnos este espacio para entrevistarte. No, mi amor, al contrario, estoy muy feliz de que estés aquí y honrado por esta entrevista tan bonita. Cuéntanos si recuerdas cuál fue ese primer animalito que llegó a tu vida. Bueno, a mi vida, pues, hace muchos años cuando yo era bebé, pues, en mi casa nunca faltaron los perritos. Pero yo creo que más bien, para hablarle un poquito a la gente, el primer animal que llegó a la finca, se llama Pumba, el marranito que ustedes vieron por ahí. Este animal, la gente se encariñó demasiado. Pues vean a Negrito también. Esta no es la primera, pero sí es una perrita que me ha brindado mucho cariño porque es rescatadita de la calle. ¿Cuál de los animales que has tenido es tu favorito? Bueno, pero no lo digo por racista porque es Max, es mi favorito porque ese perro es demasiado noble, ese perro tiene unas cualidades increíbles. Yo no llegué a imaginar que un perro fuera tan entendido a un extremo de que no le falta sino hablar. Canta, además. De todos los animales que han pasado por tu vida, ¿qué enseñanza crees tú que te han dejado? Se me acaba de ir. La gratitud. Aquí está. Esta perrita me ama de una manera loca. La perrita es agradecida porque ella, no sé si en la cámara les alcanza a ver, pero le dieron un machetazo acá y la perrita, pues, la iban a sacrificar y yo, pues, no dije que la sacrificaran y yo la rescaté. Entonces, la perrita es muy agradecida. Si ella me ve diez veces en el día, diez veces me saluda y diez veces está así como ustedes la ven. Esta es la enseñanza. La gratitud de los animales son muy agradecidos. Johnny, ¿qué es lo más loco que has hecho por un animal? Lo más loco es lo que hice por Valentino. Traérmelo desde el caos, llevarlo hasta mí en el gym, pagarle una cirugía. No, fue una cosa increíble, la verdad. Todos los veterinarios decían que era más viable sacrificarlo, pero yo decía, pues, es que ya me metí en esto y ahí tengo que sacar la cabeza hasta donde se vaya porque ya la gente se encariñó con él. La gente ya ha tenido una esperanza de verlo como está hoy día porque Valentino ya prácticamente está recuperado. Pero eso sí fue loco. Johnny, ahora hablemos un poco de tu carrera. ¿Cuáles son esos proyectos inmediatos y a futuro que tienes? Sabemos que tienes una trayectoria impresionante, pero ¿qué tienes tú en mente para el futuro? Bueno, pues, lo único que me interesa en este momento es mantener una canción sonando porque ya mi carrera ya, después de tantos años, ya ha logrado una estabilidad. Pero sí quiero mantener una canción vigente para que la gente no me olvide porque yo todavía tengo salud, tengo ganas de trabajar, tengo voz. Entonces, manteniendo vigencia, pues seguramente no va a faltar el trabajito. Y el año entrante voy a sacar una canción con Jenny. ¿Tú como persona influenciadora, qué crees que es lo más importante que se debe dar como mensaje en las plataformas digitales ante la sociedad? Bueno, las plataformas digitales, las redes sociales, hoy día, desafortunadamente, y qué pena que te lo diga a ti, que tienes tan solo nueve añitos, son los que están criando los niños. Porque hoy día los valores de la casa, los consejos de los padres se están perdiendo, ¿por qué? ¿De qué sirve si TikTok dice otra cosa? Entonces, yo creo que los valores como uno, como uno, pues, ya que tengo mis años, lo que yo puedo aportar es diariamente dejar un mensaje a la gente que tengan disciplina, que sean buenos seres humanos, que quieran los animales. Eso es lo que uno, aprovechando que tengo muchos seguidores, es lo que debe proyectar. No quiero estar en contra de ningún influenciador que hacen otro tipo de cosas, pero la verdad, si son las redes las que están criando los niños hoy día, lo que debe haber ahí en las redes sociales son mensajes positivos. Hay algo muy importante que hacemos nosotros aquí en el programa, cada que entrevistamos un artista, y es pedir ese mensaje de conciencia animal, de conciencia ambiental, a todas estas personas que nos están viendo, de no maltratar ni abandonar los animales, recibimos en el programa cantidad de casos a diario. Así que, ¿qué le dices tú, Johnny, a todas esas personas que nos están viendo? Bueno, hay algo que me da mal ingenio, es el trato animal. Yo no puedo concebir eso, ser un animal indefenso, no es una pelea de tú a tú en igualdad de condiciones. Un animal siempre tiene todas las de perder, por todos los motivos. Los animalitos que yo he rescatado, Manolo, hay una perrita que tengo en la otra finca, Negra, Valentino, bueno, todos estos animalitos parece que le hablaron a uno, de verdad. Háganle cuenta que es un ser humano pero que simplemente no tiene cómo defenderse, ni cómo hablar, ni cómo expresar, ni siquiera un dolor. Esto es... Mi amigo Fiel. Gracias, Jody. Gracias, estoy muy contento porque hayan estado aquí, hicieron el recorrido, me contaron que te diste el tetérito a la ovejita. Me encantó tenerte aquí, te admiro muchísimo, de verdad. Estoy feliz de haber estado en tu programa y a todos también les mando un abrazo fuerte. Bendiciones. Muchísimas gracias a todos por ver Pasión Animal TV, los esperamos en el próximo programa. Apasionados y apasionaditos, espero les haya gustado esta sección. Pronto sabrán nuestro próximo destino. Chao. Chao. Como ustedes saben, en las calles de Cali o en las universidades, en algún momento los podemos ver y decirles, venga para acá porque le voy a hacer una pregunta curiosa sobre los animales, el medio ambiente o la naturaleza. Así que vámonos con Ana Belmar a una de las universidades de nuestra linda Cali para saber cuál es el Bosspot del día de hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Belmar y bienvenidos al Bosspot de Pasión Animal. Acompáñenme a buscar las personas a las cuales le haremos la pregunta. ¡Vamos! En este momento estoy con Isabel Ángulo Rubio. Bueno, Isabel, te voy a hacer una pregunta y es de qué color es el pelo del oso colar. Bueno, pues yo creo que el color del pelo del oso colar es blanco. O sea, te cuento que no es blanco, sino transparente. ¿Transparente? Ahora estoy con Juliana. Bueno, Juliana, te hace una pregunta y es de qué color es el pelo del oso colar. ¿Ves? ¡Guau! Es transparente. Estoy con Ana Trevos. Bueno, Ana, te hace una pregunta y es de qué color es el pelo del oso colar. Yo creo que es transparente. ¡Muy bien! Estoy con María José D'Alco. Mamo, ¿de qué color es el pelo del oso colar? ¡Ay! Pues yo siempre creo que es blanco, ¿no? Mamo te va a contar que el pelo del oso colar es transparente. Y esto fue todo por hoy. Recuerda que este fue el Bosspot de Pasión Animal. Y yo soy Ana Belmar. ¡Nos vemos en una próxima! ¡Chao! Bueno, apasionados, y estamos aquí con Alba Urán, una mujer encantadora. Es fascinante la labor que ella realiza desde hace bastantes años. Así que, doña Alba, bienvenida. Ella es la fundadora de Saving Animals, que es una fundación muy hermosa que ayuda a muchos animales necesitados. Así que, doña Alba, bienvenida al Canal 2. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Bien, gracias, May. Gracias por su invitación. Bueno, doña Alba, cuéntenos por favor a los televidentes, ¿hace cuánto nació Saving Animals? ¿Qué se traduce en salvando animales? Bueno, Saving Animals se fundó hace unos 11 años. ¡Wow! Y hace unos 3 años lo hice legalmente. Hace unos 3 años. Así es que ahí vamos en la lucha con todos nuestros animalitos. O sea, doña Alba, que son 11 años ya a la lucha, haciendo esta labor tan bonita. Es una labor titánica que sabemos que es de todos los días, de mucho compromiso y mucha responsabilidad. Doña Alba, de todos esos casos que usted ha rescatado, que son demasiados, ¿cuál de ellos recuerda usted como el que más le ha marcado? A ver, yo pienso que cada uno de ellos lo marcan a uno. Cada uno de ellos tiene su propia historia, porque todos se recuperan de una manera, cuando se rescatan, se rescatan de una manera muy vulnerables y realmente necesitan de nuestra ayuda. Cuando ya los tenemos completamente bien y les salen unas excelentes adopciones, se entregan en adopción, de lo contrario no. Vamos a hablar de ese tema, doña Alba. Hay muchas familias, quizás que en este momento puedan estar viendo el programa y tengan ganas de tener ese amigo peludo en su casa, ese miembro del hogar, porque hoy en día sabemos que ya son miembros de la familia. ¿Cuáles son esos requisitos que usted, como fundadora de Saving Animals, pide, solicita para esas personas que quieran ese amigo en su casa y pues que obviamente deben cumplir unos requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, para mí primeramente deben de cumplir con el amor más grande que le tengan a la mascota. Para mí que tengan casa propia es muy importante porque no quisiera ver el animal. Después de haberlos rescatado de una parte abandonada y demasiado mal, querer verlos bien es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos mucho apoyo de ellos, mucho amor y que sobre todo se dejen hacer un seguimiento como mínimo de dos años para uno poder saber que no van a ser abandonados el día de mañana y que los van a tener muy bien tenidos. Exacto. No es tan primordial el tema económico porque sabemos que hay familias que de pronto son de clase media o incluso humildes pero son excelentes adoptantes. Claro que sí. El tema económico no es tan primordial, es importante porque ellos necesitan muchas cosas buenas y bonitas para ellos así como ellos mismos lo transmiten porque ellos dan cosas lindas. De verdad que el amor de una mascota no se compara, no tiene comparación con nada. Las satisfacciones que ellos nos dan a nosotros no se compara con nada. Eso lo hacen parar a uno día a día de la cama. De verdad que es muy satisfactorio poder atender a los animales y poderse dejar querer de ellos. Es un amor puro, es un amor incondicional, obviamente no es primordial el tema económico, sí importante, pero es más primordial el amor, la entrega, la responsabilidad que se tenga con ese animalito y sobre todo verlo no como un animal sino como parte de la familia, como parte de nuestra familia. Yo cada que voy a entregar un animalito en adopción siempre pregunto qué va a ser para usted, así ellos van a ser mis hijos. Para mí es súper porque que lo tengan a ellos como hijos es lo mejor que puedan tener. De verdad que el amor que ellos puedan sentir por los animales es lo que nos hace nosotros cada día entregar en adopción. Porque de verdad que se han entregado demasiados. Doña Alba, en este momento ¿cuántos animalitos rescatados tenemos en Save the Animals? ¿Cuántos perritos y cuántos gaticos? En este momento tengo 27 perros que no los he entregado en adopción por varios motivos. Algunos tienen problemas de personalidad, otros no gustan mucho, para mí son lo más lindo que hay. Y ellos son los caninos. Tengo 34 felinos. Entre ellos esta mañana rescaté los dos últimos que me partieron el alma. Dos bebecitos que habían abandonado y los rescaté con ferales. Los rescaté con atún y fue hermoso. Llegar a bañar a esos animales, llegar a alimentarlos y que ellos sientan ese agradecimiento, se siente lindo. Qué bonito. Doña Alba, las personas que en este momento nos están viendo y quizá quieran ayudarle, quieran donarle, ¿qué es lo que usted más necesita en la fundación para estos bebés peludos? Bueno, mis niños necesitan muchas cosas, pero lo que yo más, más pido es comida. Comida para ellos porque la verdad la comida no da espera. La comida de ellos es el día a día de ellos y el de nosotros. Entonces poder recibir alimento para ellos para mí es lo más lindo y lo más grande que puedo tener, de verdad que sí. Como te digo, necesitan muchas cosas, pero para mí comida. Comida, pero también, por ejemplo, es apto medicamentos, cobijas. Medicamentos, vacunas, cobijas. Como podrás entender, ellos se vacunan cada año los adultos. Los bebés se vacunan cada 15 días a partir del mes y medio. En este momento tengo 7 para vacunar, desde primera vacuna. ¿Esterilizaciones también? Esterilizaciones también necesitamos. Pues hay muchos animalitos en la calle, los cuales yo trato de ayudar lo más que puedo en esterilizaciones. Porque si tenemos esterilizaciones, tenemos mucho. Porque sabemos que no vamos a tener más abandono en la calle, mucho menos maltrato. Así es. Doña Alba, ¿cómo la pueden ubicar a usted en las redes sociales? ¿Cómo la pueden contactar a su número de WhatsApp o número telefónico? ¿Quiénes deseen donarle y ayudarle para la fundación? A mí me pueden contactar en mi WhatsApp o número telefónico en el 317-484-5062, Alba Nuri, Urán Vargas. Y en redes sociales como arroba Fundación Saving Animals. Aquí abajo igualmente lo vamos a colocar. De todas maneras en las redes sociales también vamos a estar reposteando esta entrevista. Y aquí abajo pueden ver esa página para que vayan directamente y puedan comunicarse con Doña Alba. Así que por favor súper atentos a ayudar porque son muchas, muchas las mujeres guerreras aquí en el departamento del Valle que trabajan muy fuerte por ayudar a estos seres de luz, a estos seres que tanto lo necesitan como lo son los animales. Que lastimosamente aún con toda la difusión que se hace solicitando ayuda para ellos y sobre todo solicitando respeto para ellos todavía hay muchos animales allá afuera maltratados, abandonados y para eso están todas estas mujeres tan valiosas que todos los días trabajan por ellos. Gracias. Doña Alba, ¿qué anécdota recuerda usted de todos los peludos que usted tiene, de todos los que ha rescatado que de pronto usted diga, wow, este sí me hizo esta trastada que nunca la voy a olvidar? O sea, esa travesura que no olvida. ¿Recuerda alguna? Ay, Dios mío, recuerdo tantas. Por último, el último que hace unos tres meses rescaté que es un pinche demasiado, demasiado, demasiado miedoso, aún no se deja tocar de nosotros, ni de mí ni quiera, me saluda pero no se deja tocar, me hace unas travesuras que a uno le provoca darles juguetes, pero no, yo me calmo y digo, ¿para qué lo dejé solo? ¿Para qué lo dejé aquí encerrado en mi habitación? Ayer me quebró por último un aceitico que a mí me encantaba, pero bueno. Travesuras. Esas son travesuras de ellos. Bueno, hay algo que también quiero recalcar aquí ante cámara y en este programa y es ese apoyo tan incondicional y tan bonito que usted tiene de su esposo, cada vez que hemos ido a visitarla, cuando hemos ido a grabarla o a llevarle donación, él siempre está a su lado dándola toda y de verdad me parece tan lindo doña Alba que se tenga este apoyo porque obviamente es una tarea que a uno solo pues le queda muy difícil. Bastante difícil. Así que cuéntenos qué se siente doña Alba de tener ese apoyo tan incondicional de nada más y nada menos que del amor de su vida, de su pareja. Sí, la verdad es muy pero muy satisfactorio saber que tengo una pareja que me ama, que me adora y por eso y porque ama mucho los animales, él hace todo, todo lo que yo le diga, qué pecado, mi bebé, pero él es incondicional conmigo y se siente muy bonito sentirse apoyado por su pareja, de verdad que es el amor de mi vida. Así es, aquí en esta entrevista ustedes están viendo imágenes de la fundación, de algunos de los animalitos y también aquí estamos viendo al esposo de doña Alba, ese ser maravilloso que ama también a los animales, que la ama ella y eso es algo que se nota y de verdad qué pareja tan bonita, tan hermosa, dos amantes de los animales luchando y trabajando día a día por ellos. Así que doña Alba, muchas gracias por haber estado en Pasión Animal TV del Canal 2, para mí es un honor tenerla aquí, independientemente de la amistad, la admiro demasiado, la quiero muchísimo y los invito a todos ustedes a que sigan su labor, a que la conozcan y a que le ayuden a ayudar. Muchas gracias May, gracias por haberme invitado, gracias al productor, también y a todos, de verdad que para mí es muy lindo estar aquí compartiendo con ustedes varias de mis historias, que para mí son lo más lindo. Así es, muchas gracias, así que no se despeguen de Pasión Animal TV, ya volvemos, vamos a un pequeño corte comercial y seguimos aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Ya regresamos con Pasión Animal. La voz de nuestra gente, un lugar donde se da cita al congresista José Alberto Tejada y la comunidad, un espacio para el diálogo, el debate, la ciudadanía, los emprendedores, el campo y el territorio. Aquí usted no solo escucha sobre política, sino también opina, pregunta sobre ella. La voz de nuestra gente, todos los viernes a las 6 de la tarde, por el Canal 2, el canal de nuestra gente. Estamos con Pasión Animal. Continuamos aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Vámonos ahora con Dana Bermúdez y Pasión Noticias. Dana, ¿qué noticias nos traes el día de hoy? Adelante. Un hombre de 80 años construyó un tren para pasear perritos de la calle y aquí te lo contamos. Un hombre de 80 años decidió construir un tren para pasear a los perros callejeros que ha rescatado en Estados Unidos. El video ha causado millones de reacciones en todo el mundo. Eugene Boxtick es un hombre jubilado de 80 años que vive en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, junto a su hermano Corky. El chimpancé de la calle Como todos ustedes saben, hace un tiempo tuvimos un percance con unos chimpancés aquí en Colombia, concretamente en Pereira. Quedó un chimpancé en cautiverio, el único en nuestro país, llamado Yoko. Sorocaba es un santuario de chimpancés que se encuentra en Brasil, quien está muy interesado en llevarlo para allá y darle una nueva vida, sobre todo mucha calidad en los años que le quedan. Así que vamos a mostrarles dónde sería que reposaría Yoko el resto de sus años, porque muy pronto vamos a contarles cómo va ese proceso, cómo va la documentación para que Yoko pueda arribar muy pronto a Brasil. Así que vamos a verlo. Colombia, les presentamos a Sorocaba, el santuario ubicado en Sao Paulo, Brasil, que gracias al proyecto Gran Simio, pretende resguardar, cuidar, proteger y respetar a nuestro Yoko. Único chimpancé en cautiverio en nuestro país, desde luego sería maravilloso que Yoko repose sus últimos años de vida en un lugar tan increíble, donde gozaría de semi-libertad, además de la compañía de más miembros de su especie. Gracias proyecto Gran Simio. Sorocaba, lugar donde se resguardan almas indefensas, lugar donde se salvan vidas. Esto es todo por hoy, aquí en Pasión Animal TV y Pasión Animal TV Kids. Recuerden que nos pueden ver todos los sábados a las 12 del mediodía, solamente aquí en el canal 2, el canal de Nuestra Gente. También en www.canal2.co, señal en vivo y posteriormente en todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentras como arroba pasión animal TV. Nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal!